¡Ay, santo! Se regó la unción. Se regó, se regó. ¡Santo! ¿Sabes qué? Mi Dios es real. Muy, muy real. Porque lo siento en mi ser. ¡Aleluya! Hay cosas que yo no comprendo lugares hay hoy yo no iré pero sí sé y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real real en mi ser. Me ha lavado con su sangre calmesí. Su amor es para mí mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Otra vez hay cosas que yo no comprendo lugares hay no, yo no iré pero sí sé y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real real en mi ser real en mi ser. Me ha lavado con su sangre calmesí. Calmesí. Su amor es para mí mi Dios es real porque lo siento en mi ser. mi Dios es real si Dios es real si Dios es real real en mi ser. Se ha lavado con su sangre calmesí su dulce amor es para mí mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Que bendiga, bye. Salve.